Hola que tal amigos, regresa la Liga MX, jornada 4, Pumas vs Cholos de Tijuana, y este sería mi once de Pumas para el próximo sábado. Bueno, Talavera, indiscutible, se habla de la extensión de su contrato, un año más, me parece fundamental, aunque bueno, también González no lo hace mal cuando se le ha requerido, pero bueno, Talavera nos ha salvado muchísimo y nos ha llevado a instancias finales importantes, me parece que indiscutible y capitán. Bueno, regresa Freire, me parece igual importante, Galindo no lo hizo mal, y es un joven bastante, con mucho futuro, me parece, pero bueno, regresa Freire y ahí está la defensa. Palermo Ortiz, que viene demostrando muchísimo nivel, que bueno, yo creo que estos tres son indiscutibles, Talavera, Freire y Palermo, yo creo que lo están haciendo bastante bien, están demostrando seguridad, y por eso Pumas ha recibido pocos goles, y en los laterales, Mozo regresa, cumple su partido de suspensión, me parece también muy importante que regrese, líder en asistencias del campeonato, entonces me parece que es muy bueno que regrese y bueno, va a estar seguramente, aunque, bueno, puso a Galindo la vez pasada, cuando no estuvo Mozo puso a Galindo, pero bueno, me parece que ahora no va a requerir inventar cosas, va a poner a Mozo de lateral, Freire, Palermo Ortiz, y acá es donde yo creo que siempre Lilini va a tener esa inquietud, experiencia, pero ya no tanto físico o juventud con Jero, pero no tanta experiencia, entonces bueno, está como entre esas dos, pero yo creo que va a poner a Jero esta vez, va a poner a Jero Rodríguez, y bueno, así quedaría la línea de cuatro, Jero, Palermo, Freire y Mozo, bueno, yo creo que muy cantada, ya la línea de cuatro atrás, me parece que en medio campo, bueno, Leo López, igual se ha vuelto muy importante, se ha vuelto una pieza clave para el funcionamiento del equipo, yo creo que lo acompañaría Meritao, que bueno, la verdad es que no sé si Fabio por ahí, o a Tokio, Miguel, pero bueno, yo me cantaría por Meritao, y viendo cómo se desarrolla el juego, podría haber cambio con Fabio, o con Batokio, pero de entrada yo creo que Meritao podría estar junto a Leo, ahí en la media cancha, laterales, bueno, Saucedo, que viene jugando, se le ha visto mejores torneos, la verdad, se sabe de la calidad y puede romper, puede ser una pieza fundamental, para el funcionamiento del equipo, entonces bueno, Saucedo de extremo por izquierda, y en el extremo derecho, Islas, que mucha afición lo pide, mucha afición está contenta de que vuelva al equipo, y yo creo que sí le va a dar la confianza, ya debutó, pero yo creo que lo va a poner ahora de titular, y arriba, los dos puntas Diogo, que me parece que es muy importante, Diogo-Dineno, la dupla, porque Diogo es como más fuerza, y Dineno es como más goleador, entonces si se complementan bien, Diogo puede ponerle balones a Dineno y viceversa, pero me parece fundamental estos dos, y bueno, el recambio, claro, sería Rogeiro, sería Joven, Montejano, Corozo, Corozo no sé, se les lastimó, eran como 10 días de recuperación, no sé si esté listo, pero bueno, por esta vez yo no lo arriesgaría, aparte de Tijuana es una plaza complicada, siempre se nos complica, entonces Corozo yo lo descansaría, yo no lo tomaría en cuenta, entonces arriba sería Diogo-Dineno, y así quedaría mi posible once para enfrentar a los suelos de Tijuana el próximo sábado, Talavera, Portero, Freire, Palermo, Ortiz, Centrales, lateral izquierda Rodríguez, Jero, Mozo del lado derecho, Islas, extremo derecho, Leo y Meritava ahí en el medio campo, Saucedo, extremo izquierdo, y los dos de arriba, Dineno y Diogo, como ven, si es posible este once, que cambiarían, que modificarían ustedes, díganme, escríbanme, y ojalá ahí podamos ir a Tijuana por esos tres puntos, nos vemos.